Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La ex primera dama, Ana García, negó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentre negociando con la Fiscalía de Estados Unidos para reducir su condena de 45 años de prisión por cargos de narcotráfico. Sin embargo, Ana García de Hernández desmintió estas afirmaciones, aclarando que la solicitud de visado fue un proceso personal y no relacionado con ninguna negociación de su esposo. Desmiento completamente, no es cierto que mi esposo esté negociando. Eso hubiera sido lo más cómodo para cualquiera, negociar una culpabilidad cuando no la tiene. La ex primera dama, Ana García, desmiente completamente que no es cierto que su esposo esté negociando con la Fiscalía estadounidense. Eso hubiera sido lo más cómodo para cualquiera, negociar una culpabilidad cuando no la tiene. Y él siempre lo ha dicho y se mantiene firme en sus convicciones, declaró la ex primera dama. Según Ramos, el expresidente ya habría comenzado a recibir beneficios de su colaboración, como la posible obtención de visas para que la ex primera dama y sus hijas puedan visitarlo en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra recluido. La aclaración de la precandidata del Partido Nacional surge luego que la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, asegurara que Hernández pretendía disminuir su condena hasta en 10 años, por lo que habría decidido convertirse en un colaborador para el gobierno de Estados Unidos. El expresidente ya está colaborando con la justicia norteamericana y ha comenzado a recibir beneficios, aunque no se han dado a conocer detalles específicos. Él siempre lo ha dicho, se mantiene firme en sus convicciones, afirmó García. Además, la ex primera dama recordó que hace unos meses ella dijo que después de la lectura del fallo en contra de su esposo, iban a hacer el proceso porque es un derecho de todos los privados de libertad. La ex primera dama destacó que el abogado defensor de Hernández Renato Stadvil está trabajando en la preparación de un documento de apelación. Acuerdo a la exfiscal, otro de estos beneficios sería que la ex primera dama y sus hijas reciban visas por parte del gobierno estadounidense para visitar al exmandatario, que se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. La ex primera dama dice que ha alcanzado el beneficio para que pueda obtener la visa y visitar a su esposo ante tales declaraciones. La también política desmintió a Ramos y aclaró que realizó el proceso correspondiente para obtener el visado con el gobierno estadounidense y no se otorgaría por una negociación de su esposo. La exfiscal Nilia Ramos había sugerido que el expresidente Juan Orlando Hernández estaba colaborando con las autoridades estadounidenses para reducir su condena, convirtiéndose en informante. Así mismo, García informó que el abogado defensor de Juan, Renato Estabil, se encuentra preparando su documento de apelación y aseguró que pretenden demostrar irregularidades en el juicio donde el exgobernante fue encontrado culpable por conspirar para la importación de sustancias ilícitas al país norteamericano. Y en esta apelación, confiando en el abogado Renato Estabil, se está preparando ya su apelación con todos los argumentos que van a lograr demostrar varias situaciones irregulares que se dieron en el juicio, explicó la ex primera dama de candidata del Partido Nacional, Ana García. El objetivo, según García, es demostrar las irregularidades ocurridas durante el juicio, en el que el exmandatario fue declarado culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Juan Orlando Hernández fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.